El tramo Hoy 4 de julio la iglesia recuerda a Santa Isabel de Portugal. Isabel significa promesa de Dios. Nació en Portugal en 1270, fue hija del rey Pedro III de Aragón y su tía abuela fue Santa Isabel de Hungría. Desde niña se esforzó en no ceder ante el gusto y el disgusto. Sus educadores le enseñaron que un ofrecimiento muy bueno era acostumbrarse a no comer nada entre comidas y aprender a tolerar con paciencia que no se cumplan los propios deseos, sino esmerarse cada día por no complicarle la vida a los demás. Cuando tenía 15 años se casó con Dionisio, rey de Portugal, y desde los primeros días de su matrimonio Isabel descubrió que este no sería lo que ella había soñado. Su esposo no solo era un hombre déspota, prepotente y orgulloso, sino que muy mujeriego. Isabel siempre tuvo una respuesta amable y generosa ante las actitudes de violencia y desprecio de su esposo, incluso además de criar a sus dos hijos naturales, educó a otros pequeños frutos de las aventuras de Dionisio. Isabel de Portugal es conocida como la abogada de los territorios y países en donde hay guerra civil, debido a su constante intercesión en las diversas guerras civiles declaradas entre su esposo y su hijo Alfonso, quien habría heredado el carácter agreste y violento de su padre. Su intercesión impidió en varias ocasiones que se desatara una guerra civil en Portugal debido a las múltiples peleas entre padre e hijo. A la muerte de su esposo, Isabel dedica su vida al servicio de los más necesitados. El 4 de julio de 1336 muere en un convento de las hermanas Clarizas. 300 años más tarde, en 1626, fue declarada santa por el Santo Padre. En la actualidad, cuando el mundo se mueve por el gusto y el disgusto, cuestiona una figura como la de Isabel de Portugal, quien nos enseña que la santidad solo se logra con la renuncia diaria a nuestros apegos y a no ceder ante el bien solo por sentirnos cómodos y tranquilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!